Si nosotros estamos reclamando, venimos de una reunión de cooperadores y de padres, mejor dicho, de todos los padres del Centro Educativo Terapéutico, y nos han informado que la institución se va a estar compartiendo por dos áreas administrativas del Consejo y dos instituciones más que en teoría no corresponden al espacio, digamos. Uno de estos espacios que tanto el Centro Educativo soñó es el Salón de Actos, el Zoom, porque siempre estamos pidiendo espacios prestados, y uno de esos espacios que nos quieren quitar es el Zoom, y otro de los espacios tan importantes para los chicos es la cocina. Así que vinimos a pedir una audiencia al gobernador, justo el gobernador nos encuentra, hablamos con un secretario, en teoría dijo que vayamos al Consejo, pero no podemos esperar ni un día más ni un día menos, porque la realidad que se va a ver es que están apurando para que se firme la obra. Bueno, ya mañana la directora está citada para firmar. O sea que deberían firmar de alguna manera un acuerdo con todo esto. Un acuerdo, sí, claro, exactamente. ¿Y apurado? Muy apurado. En espacios muy reducidos, entonces no dan los tiempos. Nuestra preocupación de poder, a ver qué pasa, que los chicos queden con el espacio, que nosotros tanto logramos, los padres que venimos luchando y luchando para que ellos puedan tener su espacio. El espacio se instó en el área de infraestructura del Consejo General de Educación. Era el técnico Ricardo Doldán, quien hizo la proyección de matrícula. Cuando lo empezamos hace 10 años eran 25. Hoy son 50 en un espacio tan reducido que no entran. Y la proyección que él hizo en cuanto se inaugure y se pueda difundir, que se reciben inscripciones, va a aumentar fuertemente, porque ciertamente es el problema de la discapacidad, cada vez hay más. Gracias por ver el video.